Y así, con esta energía, con esta buena onda que queremos traspasarle a nuestro público, vamos a hablar del amor y vamos a partir con Aries. Recuerda Gato, pregúntale a Pedro. Adelante Pedro. Bueno, como signo de fuego, los nacidos bajo esta constelación son ardientes. Se enamoran en un abrir y cerrar de ojo en los clásicos flechazos del amor a primera vista. Mientras la pasión dura, habrá declaraciones románticas, locuras amorosas. Las recomendaciones para quien tiene una pareja Aries es ser muy creativo para que esa pasión se mantenga en el tiempo y dure más allá de unos pocos meses. No me refiero solo a la pasión erótica y sexual, sino a la pasión de vivir, a ponerle intensidad a la vida a cada momento, ya que los Aries viven de ese fuego, de ese entusiasmo, de esos proyectos que necesitan también que los que están cerca se los aumenten y les sigan la onda. ¿Por qué les gustan estas parejas creativas, los Aries, Pedrito? ¿Les gusta que los sorprendan, estar siempre haciendo algo distinto también? Y que mantengan ese fuego por la pasión de la vida, que no se pongan fome, ay no, que lata, eso no me interesa, sino que siempre con entusiasmo, rico, con vigor, como son los Aries.